Ya me voy, ya me voy, ya me voy ¿A chingados pregunté? Ya nada más para hoy, espero que los quiero dejar con una conclusión O más una teoría a la que digo hace poco Amigos, hermanos, hombres, aquí presentes ¿Estamos de acuerdo que a veces somos medio pendejos? Sí Dije a hombres, mujeres, cállense a la verga Hasta cuando voy a pendejarse En mi hotel chingado ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que a veces nos apendejamos Somos estúpidos Pero te voy a decir algo Si tú quieres saber qué tan pendejo puede llegar a ser un hombre Rétalo ¿A poco no estás con hombres así de No, yo no quiero hacer esto, te reto Ay, voy a hacerlo Y entonces Llegué a la siguiente conclusión, amigos Aquí es donde me apoyan, hermanos Llegué a la conclusión de que no existimos los hombres infieles ¿Verdad que no? ¡No! Huevo Existimos los hombres a los que nos retan Le voy a explicar porque llegué a esa conclusión Y había algunas caras de mujeres de chingando madre Le voy a explicar Yo el otro día estaba en mi casa, ¿no? Siendo muy fiel ¿Y en eso? Así estaba Y en eso me dio un mensaje de una chai Y me dice Oye, vamos a vernos Y yo no, no mames ¿Cómo crees? No, 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 no Y me dice Ok Tu novia te pega Uuuu Huey, que no te digan eso Porque joder, a mí nadie me pega Que voy que me la cojo Me la cojo No, me dejo alternativa Pero sí ¿Es que? Porque así somos los hombres, ¿no? Nos renta lo hacemos Y jueglo el otro día un amigo manda mensaje me dice wey que pagas por unas chelas ok te deja que pega y yo no a mi nadie me pega y que me lo cojo muchas gracias gracias Alex Quiroz